En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Vengo ante tu santa presencia, mi Señor, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Porque tú eres mi Dios, eres mi Señor, mi Rey, mi Libertador, mi Redentor y mi Salvador. Para ti sea toda la alabanza, gloria y majestad. Te has manifestado en mi vida, Señor. Has enderezado mis caminos. Me muestras cuál es el sendero a seguir día a día. Has inundado mi corazón con tu gran amor. Y siento en mi vida la esperanza. Siento el consuelo. Siento tu compañía. Cuando me caigo, Señor, tú me levantas. Me llevas sobre tus hombros preciosos. Y allí me permites descansar. Tú, Señor Jesús, renuevas mis fuerzas y fortaleces mi fe. Contigo este corazón se siente protegido. Se siente bendecido. Porque tú obras maravillas en mi vida, en mi familia, en la iglesia entera. Tu poder, tu misericordia y tu amor infinito llenan a todo corazón. Jesús de Nazaret, para que mi oración sea de tu agrado. Te pido perdón por mis ofensas, por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por mi falta de fe, mi falta de perseverancia en la oración. Te pido perdón, Señor, por las veces en que me he equivocado, he ofendido a mi prójimo, he caminado por sendas oscuras, he desconfiado de ti, Jesús de Nazaret. Perdón, Señor, perdón. Llena mi corazón de tu gran paz, de tu amor misericordioso. Y aquellos pecados graves, Señor, que he cometido, permíteme confesarme con el sacerdote y recibir tu absolución. Gracias, Señor, por escuchar mi plegaria, por este momento tan hermoso que me concedes al contemplar tu presencia real en la Santísima Eucaristía. Jesús de Nazaret, te pido con todas las fuerzas de mi corazón que envíes tu Espíritu Santo con sus dones y carismas a este Hijo tuyo, a mi familia, a la iglesia entera, a los peregrinos que confiamos en ti día y noche. Envía tu Espíritu Santo para que renueves la faz de la tierra, para que se renueve el fuego de tu amor en mi corazón y arda intensamente para que la luz que brota de tu corazón misericordioso ilumine mi vida, ilumine mis caminos y me permitas estar siempre en tu Santísima Presencia. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo quien juga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias Espíritu Santo de Dios porque vienes a mi vida, acompañas mi caminar, guías mis pasos por las sendas de mi Señor Jesús. Me das la fortaleza que necesito para mantenerme firme en los caminos del Señor Jesús. Espíritu Santo, me das tus dones y carismas, especialmente el don de sabiduría para tomar las decisiones correctas, especialmente en los momentos de prueba y dificultad. Oh Espíritu Santo de Dios, habita siempre en mi corazón y en este momento me preparo para recibir la palabra de mi Señor. Y por eso te pido, Santo Espíritu, que abras mi mente y mi corazón para recibir el mensaje de mi Señor, entender lo que me quiere decir y hacer su santísima voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias de todo corazón, mi Señor, porque me has concedido escuchar nuevamente tu santa palabra. Recibo tu mensaje en mi corazón y lo abrazo fuerte con todo mi ser. Jesús, Eucaristía, te pido que durante los días que me resten de vida en este mundo pueda escuchar tu voz, recibir tu mensaje y hacer tu santísima voluntad. Hoy pongo, Señor, sobre tu altar sagrado mi oración, mi plegaria. Tú conoces las tribulaciones. Tú conoces las pruebas y tempestades que atravieso en mi vida y confiado en tu infinito amor y misericordia vengo a ti, Señor, Jesús, Eucaristía, apostrarme ante tu santa presencia porque reconozco que sin ti nada soy, sin ti nada puedo, sin tu amor misericordioso mi vida no tendría sentido, pero tú, Señor, me has mostrado el verdadero camino, el camino que conduce hacia la vida eterna y me has liberado de tantas ataduras a este mundo. Tu amor lo ha superado todo, Señor Jesús. Has pronunciado mi nombre y me has permitido escuchar tu voz en medio del ruido de este mundo. Aquí estoy, Señor Jesús, para hacer tu santísima voluntad. Me consagro enteramente a ti y pongo en tus benditas manos mi vida para que tú, Señor, me moldees. Soy como una vasija de barro, dócil a tu palabra. Soy en tus manos, Jesús de Nazaret, esta vasija, dócil, pero a la vez frágil. Esa vasija, Señor Jesús, que en tus manos benditas, tú haces cada vez más fuerte y por eso, Señor, mi alma se regocija en tu presencia. Mi corazón se llena del gran gozo que viene de ti y tu amor grande, poderoso y misericordioso invade todo mi ser. Jesús, Eucaristía, tú me alimentas con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad y contigo, Señor, la vida es diferente. Hoy en tu palabra traes un hermoso mensaje a mi vida y me enseñas a través del testimonio de tu querida Madre, la Santísima Virgen María, que debo subir la montaña, que tengo que abandonar todo aquello que me apega a este mundo, que tengo que abandonar todas aquellas cosas que no me permiten avanzar a tu encuentro. Jesús de Nazaret, al igual que la Santísima Virgen María, se encaminó presurosa a aquel pueblo en las montañas de Judea para visitar a su prima Santa Isabel. Permíteme hoy, Señor Jesús, subir esa montaña y dejar atrás todo aquello que no me permite estar en tu presencia Santísima, todo aquello que me ata a mi pecado, a mi tentación, aquellas costumbres que tengo en mi vida, aquellos vicios, aquellas cosas, Señor Jesús, que no me dejan en paz y que no me permiten contemplar tu gloria y tu majestad. Señor Jesús, hoy, con determinación, quiero ser tu discípulo fiel y firme en tus preceptos, cumplir tus mandamientos con amor y cumplir la misión que tú tienes para este corazón. Señor, cuán grande y misericordioso es tu corazón que se desborda de amor por todos tus hijos e hijas, en este momento, Señor, hay corazones que vienen de muchas partes del mundo a alabar tu santo nombre, a colocar todas sus plegarias sobre tu altar sagrado y te pido, mi Jesús sacramentado, que atiendas a cada plegaria, a cada oración que hacen tus peregrinos, tus hijos e hijas, quienes confiamos plenamente en tu misericordia infinita. Jesús de Nazaret, cuán grande eres tú y obras maravillas en tu pueblo, nunca nos abandonas, nunca nos dejas solos a nuestra suerte, por el contrario, Señor, vuelves tu mirada misericordiosa, amorosa y bondadosa sobre tu pueblo, sobre todos aquellos que claman desde lo más profundo del corazón, tu ayuda misericordiosa. Señor Jesús, alabado y bendecido sea tu santo nombre, mi alma te alaba, mi corazón se regocija en tu presencia y hoy, como iglesia peregrina, decretamos bendiciones en tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu nombre santísimo, extendemos hoy las redes y lo hacemos a la derecha de la barca de nuestras vidas, para que tú, Jesús de Nazaret, nos concedas una pesca abundante y haya paz, amor, reconciliación, prosperidad en nuestras familias. Señor Jesús, en tu nombre nos levantamos como tu pueblo, con la frente en alto, para dar testimonio de tu amor y proclamar tus maravillas. Hoy, Señor, en este día tan hermoso que nos concedes, la iglesia se regocija en esta solemnidad, la solemnidad de la Asunción, de la Virgen María a los cielos. Y recibimos esta gran noticia con mucho amor en nuestros corazones, Señor, y nos unimos como pueblo que camina hacia la Patria Celestial a esta hermosa solemnidad y te damos gracias, Señor, por el regalo maravilloso de tu amadísima Madre a este pueblo que tú has elegido, Señor Jesús, la Virgen María está aquí. Ella acompaña nuestra oración. Virgen María, te doy gracias de todo corazón por tu sí generoso, porque gracias a tu entrega, hoy contemplo la presencia de tu Hijo querido en la Sagrada Eucaristía. Hoy contemplo la presencia de Jesús de Nazaret en mi corazón, en mi familia, en la iglesia entera. Gracias, Virgen María, por enseñarme a subir la montaña, a vencer los obstáculos, a proclamar las maravillas del Señor. Gracias, Virgen María, porque tú fuiste el primer sagrario en el que tu Hijo querido se manifestó al mundo entero el día en que visitaste a tu prima Santa Isabel. Y por eso, desde lo más profundo de mi corazón y con todo el amor de mi ser, te digo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, hoy te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, tú que siempre estás presente en mi vida, me cobijas con tu santo manto y me llevas de tu mano amorosa hacia tu Hijo querido, nuestro Señor Jesucristo. gracias, gracias, Santísima Virgen María, por tu poderosa intercesión. Gracias, Madre de Dios, porque me auxilias, me libras de tantos peligros, de tantas acechanzas del enemigo, de tantos accidentes. Mamita María, como te digo, con todo cariño en mi oración, concédeme estar siempre contigo y llévame hacia tu Hijo querido. Señor Jesús, gracias te doy, por este momento hermoso, maravilloso, por esta oración de poder que me concedes. Concédeme todas tus gracias y bendiciones. Con tu sangre preciosa, bañame, líbrame de todo mal, de todo peligro, de toda tentación y de toda acechanza del enemigo. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos, de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús.